Se han dicho muchas cosas en estos últimos días de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. En un derecho que le asiste, la ADP ha asumido una lucha tenaz, férrea, cruel e injusta en este contexto político. Entendemos que tiene el derecho, que es legítimo, a protestar y que es un sindicato que debe velar por los intereses de los docentes, de los profesores, del Magisterio Nacional. Pero yo entiendo que la solicitud es desproporcionada y exagerada. Por lo menos en este contexto, ya que estamos en un contexto meramente político, estamos a días de las elecciones presidenciales y congresuales. Bueno, muchos han dicho que esta protesta es política. Muchos han dicho que la protesta es política, que tiene un matiz político, que hay intereses detrás de la misma. Yo creo que no. Yo creo que esta protesta no es política. Los maestros no protestan por intereses políticos. Los maestros protestan en un 99.9% es por sus intereses económicos, por sueldos y salarios, aumentos. Robert Frías, gran dirigente, gran trabajador, dice que esto no tiene un matiz político. Yo estoy de acuerdo con Robert, no tiene matiz político, pero en el contexto que estamos, en plan de las elecciones, en plan de la campaña electoral, cualquiera entiende que sí. Porque, ¿por qué no esperar que pasen las elecciones para proceder a esta lucha? ¿Por qué tiene que ser ahora? Se ve como un chantaje y se ve como una presión política. Escuchemos a los miembros de la ADP. El tema de la reelección de Abinadera es un matiz que él le da a la lucha. Y da pena, realmente nos genera mucha pena, que el ministro de Educación se destape con estas declaraciones. Pero también deja muy claro, y envía un mensaje muy claro, y es que ante la realidad de no tener respuesta a los problemas que afectan a la escuela pública y al cumplimiento del acuerdo, entonces hay que desvirtuar la lucha del sindicato. El ministro de Educación mejor debe focalizarse, soltar la reelección de Luis Abinadera y focalizarse en la función que a él le han designado como ministro de Educación, que se supone, y así lo manda la Constitución Dominicana, es un servidor público y que está en ese ministerio para legislar, para administrar, para gobernar el Ministerio de Educación de la República Dominicana, y desde esta función, pues crear las políticas educativas necesarias para poder tener una mejor educación. Un total desacierto en esas declaraciones por parte del ministro de Educación, porque si bien es cierto que el presidente está bien posicionado, según dicen las encuestas, esto no es matiz político, ya esto es un acuerdo que se había firmado previamente desde el 30 de junio del año pasado, donde en presencia del propio presidente de la República se suscribieron los acuerdos con las fuerzas vivas que convergen dentro del sindicato de la ADP. Yo entiendo que no es la declaración adecuada que debió suministrar, ya en el día de hoy invitó a la ADP para mañana a una nueva reunión, porque parece fue que esa concentración frente al BINER le surtió efecto, obviamente porque mandamos un mensaje de unidad. Es cierto que los acuerdos se habían plasmado, es cierto que hubo una reunión importante con el jefe del Estado y que llegaron acuerdos y que no se han cumplido, pero ¿por qué hacer el reclamo ahora? ¿Por qué no pueden esperar unos días? Se ve como un chantaje, es un chantaje, es un chantaje desproporcionado y cruel. Pero la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, ATMAE, han asumido una gran responsabilidad. Las ATMAE han asumido una gran responsabilidad en todo el país, se han empantalonado y le han dicho que no a esta presión, no al chantaje y buscan sobremanera que se vuelva a impartir docencia, ya que los más afectados con esta lucha, con este desorden, son aquellos estudiantes de escasos recursos que no pueden estar en un centro privado. Entonces las ATMAE se han empantalonado y qué bueno que se han empantalonado y esperamos que sigan haciéndolo así, esperamos que lo sigan haciendo así, que se sigan quejando, que se sigan manifestando, que sigan haciendo lo que tienen que hacer para demostrarle a la ADP que el pueblo dominicano, que los padres, madres y amigos de la escuela no están de acuerdo con esta protesta. Escuchemos las declaraciones del presidente de la Federación de Padres, Madres y Tutores, Jaime Tolentín, quien arremetió este jueves contra lo que considera una falta de consideración de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. No queremos paralizaciones, queremos docencia, docencia, que se dé clases. Veamos. ¡Ambra unida! ¡Ambra serán vencidas! ¡Ambra unida! ¡Ambra será vencidas! No lo van a ganar, no lo van a ganar, eso seguro. y ya introducido un escrito ante el Tribunal Superior Administrativo ya está dentro y próximamente van a estar notificados por convocar un derecho de defensa un derecho fundamental de educación vamos arriba muy buenos días al pueblo dominicano muy buenos días al Ministerio Nacional y muy buenos días a todos los organismos de participación comunitaria que representan a nuestra familia desde las aulas en esta mañana esta lucha es una lucha pacífica una lucha organizada una lucha pensando en el bienestar en el futuro de nuestros niños en el futuro de nuestra nación queremos decirle que no estamos en contra de que se luche pero que sea una lucha pensando en esos niños y niñas que todos los días los padres tienen que salir y ya tienen planificado a la hora que llenan sus niños que sea una lucha consciente que no se perjudique la educación de nuestros niños que primero pensemos en ellos no estamos en contra de la lucha pero que piensen en el futuro de esos niños que utilicen otro mecanismo que no sea paralizar la docencia muchas gracias por favor compañero nosotros la familia esa es la actitud de enfrentar con una protesta pacífica las intenciones del ADP queremos docencia queremos que los niños pobres asistan a la escuela eso debe ser lo más importante y hablando del ADP me remito a una información colocada por el periódico diario libre el ADP es un emporio económico poderoso con inversiones millonarias amigas y amigos un emporio poderoso de verdad con inversiones millonarias tanto o más tanto o más que un sindicato amigas y amigos televidentes la ADP es un poder económico mayúsculo fuerte poderoso es una corporación poderosa se nutre básicamente de los descuentos que por nómina hace educación a los docentes la ADP tiene en certificados financieros 750 millones de pesos más 159 en cuentas corrientes en intereses por esas inversiones financieras acumula 250 más y en intereses de los certificados 250 más quien decide esas inversiones y que uso se les da a esas riquezas por lo pronto tienen una buena caja para agitar y promover huelgas porque es un negocio mayúsculo es un emporio poderoso ustedes saben lo que es un sindicato manejar 750 millones por un lado en certificados y 159 millones en cuentas corrientes es un negocio es un negocio al máximo nivel y la sociedad dominicana tiene que actuar en consecuencia tiene que denunciar esto porque existe una gran doble moral una gran doble moral amigas y amigos una gran doble moral y así no se puede así no se puede definitivamente así no podemos de eso no es que se trata es una burra la opinión pública es un negocio millonario pero por eso es que yo entiendo ahora es que entiendo por qué todo el mundo quiere ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional porque eso es arrebus con puño partiendo de lo que dice el periódico diario libre en esta información eso son cuentas multimillonarias entonces a la gente a la opinión pública que se empantalone que llame la atención que se queje y que señale eso en todas partes ahí solamente se habla de intereses intereses amigas y amigos cambiamos radicalmente de tema